El solrecito viejo, fuerte en el solrecito y venga Alquí va, alquí va, alquí va el solrecito y se venga Voy al pendiente porque aquí sacamos el modo finalista Amigos, encargamos de dientes. Porque quita el putazo. Así. ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Es un recuerdo, muchachos! ¡Isto lo han conocido en esta máquina! ¡Cuidado, cuidao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!